El próximo 17 y 18 de mayo, la Escuela de Enología y Gastronomía perteneciente a la Universidad Autónoma de Baja California realizará el 27º Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino, una reconocida competencia entre productos de origen vinícola de distintas cabas y localidades del mundo. Algo que a nivel internacional no logras ver tú en otros concursos de esta naturaleza. Es algo que destaca de nuestra universidad y sobre todo el que somos la única universidad a nivel mundial que organiza un concurso de esta naturaleza. Existen varios concursos en Brasil, en Argentina, en Chile, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, pero ninguno organizado por una universidad. Este certamen ha otorgado reconocimientos a más de 100 etiquetas de vino mediante una cata a ciegas evaluada por jueces internacionales. Los jueces, el único dato que tienen es que es un vino blanco, tinto, rosado o espumoso, el varietal y el año en que fue producido. Y ellos proceden a hacer una evaluación organoléptica, evalúan vista, al olfato y al gusto. Son las evaluaciones que le hacen y van registrando todas estas evaluaciones en un sistema de cómputo que fue diseñado por estudiantes y maestros de la Facultad de Sistemas de Ingeniería, de la Ingeniería de Sistemas. Este sistema que se diseñó permite que una vez que han sido evaluadas las etiquetas, al momento que se evalúa la última etiqueta, a los 15 minutos nosotros estamos emitiendo la lista de los vinos ganadores. Este año el concurso internacional Ensenada Tierra del Vino contará con la visita del doctor Victorino Novello, un observador de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, proveniente de París, Francia. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Caroline González, Notimex.